La información de China que realmente les va a llamar la atención porque esto ocurrió en el Congreso donde echaron al presidente justamente y se armó flor de problema, no se imaginarán lo que fue. Miren cómo se tiene que retirar. La gente estaba como mirando y decir, ¿qué pasa acá? Bueno, pocas veces las pugnas políticas suceden en China a cara descubierta. Pero bueno, este sábado en el Congreso del Partido Comunista, el que estaba destinado a justamente elevar al actual líder, Xi Jinping, le pasó esto, que arrancó con una imagen insólita cargada de un simbolismo sobre el final de época y en principio de otra. El expresidente, Jujun Tao de 79 años, que comandó el país en la década previa a Xi Jinping, cercano al saliente primer ministro, ha sido visiblemente forzado a abandonar el escenario a pesar de oponer resistencia. Claro, él no quería saber nada, pero le decían al señor, se tiene que ir, lo agarraban, le decían por dónde tenía que salir, él no se hacía para nada cargo, se seguía quedando ahí. Escuchen los sonidos de los flashes de las cámaras, que también sacaban fotos todo el tiempo, como diciendo, a ver, ¿se va o no se va? ¿se va o no se va? La gente esperando que ese momento se dé y sin embargo él se oponía. Un forcejeo que ocurrió justo antes de las votaciones del partido, ante la mirada de la prensa, ¿no? Que como les decía, aprovechaba para sacar fotos y después regocijarse con esta información que claramente recorrió el mundo y que hoy la estamos comentando acá también, ¿no? Bueno, Jujun, que estaba sentado a la izquierda, el actual líder, fue invitado a dejar entonces la escena y al resistirse, dos funcionarios lo tuvieron que esforzar a levantarse y ayudarlo a que comprenda que lo estaban invitando, amablemente, pero a la vez formalmente, a retirarse del Congreso, ¿eh? Bueno, después de varios minutitos de ahí que parecía que sí, que no, que sí, que no, ahí va el buen hombre caminando, se retira y la mirada de todos los presentes, que claro, no entendían nada que estaba pasando, hasta lo ayudaron en una, le corrieron la silla y todo, pero él no quería saber nada, le decían, no, no, yo no. Bueno, esto pasó entonces en China, fue retirado por el personal de seguridad, esta polémica, echan al presidente chino del Congreso y acá te lo estamos mostrando en la imagen.